Oración a Sancharbel para quedar embarazada. Oh glorioso santo, bendito Sancharbel, pido una bendición especial para que un nuevo ser crezca en mi seno, para que sea sano y lleno de todas las cualidades requeridas para sembrar el amor y evitar el dolor. Sancharbel, llénalos con tu luz de pureza sin igual, para que con tu iluminación divina se eleve nuestra conciencia, para que tus ángeles puedan estructurar un mundo armonioso y lleno de felicidad. Por la gloria de Dios, pido por la salvación de mi alma y la de mi futuro hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.